el megaterio de ark en un minuto si gente este sit gigante porque si no lo saben es un perezoso gigante este animal es uno de los machos que tiene ark ya que recolecta de todo al ser omnívoro ya que pues si omnívoro significa carne y pues frutas y este animal recolecta de las dos también junto aquí tina, queratina, paja, madera y no sé qué más creo que fibra también pero este animal destaca en una cosita que es básicamente en un daño que tiene gracias al matar a un insecto a qué me refiero a esto si te encuentras de casualidad a una brut mother en tu ark sin invocarla pues este animal te puede ayudar ya que al ser la brut mother un insecto pues se le hace counter este animal ya que tiene un bufo de daño que se ve aquí a la derecha que es muy grande y de hecho es muy bueno para matar al jefe por si algún día lo quieren matar